Música 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 No te vas a arriesgarte porque contigo yo estaré No te vas a anunciarte porque en tu boca yo hablaré Me encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás y zamparra Tengo que buscar, tengo que arriesgar, hay delísimo lado Si tu voz me quema de chorro Tengo que andar, tengo que luchar Ay, bendísimo y yo Tengo que buscar, tengo que buscar, soy mi Dios Tengo que buscar, tengo que buscar, soy mi Dios Gracias por ver el video.